Me siento bien a gusto, compadre Salucita, a la buena Salucita, bien a gusto Con la música de Tierra Cali a todo lo que da Y puro Tierra Caliente Y arriba, bicho ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tierra Cali ¡Cali! Se equivocan, yo sigo siendo de rancho Y es que ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Siempre les estaré muy agradecido Y espero nunca perderles el respeto ¿Y qué dijeron? A este ya se le subió Pero hay artistas que se sienten los amos Y esos son los que hicieron este evento Que no pagaron el precio que quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Hasta día gratis me cae que les tocamos Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llegue el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Y me cae que no me van a caber todos los aplausos en mi petaca Y le recuerdo que la fama es como el hielo Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llegue el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llegue el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón ¿Cómo estás mi amor? En mi mente platico contigo Ya te fuiste Ya te fuiste Ya no estás Pero entonces ¿por qué no te olvido? Quiero verte Una vez más Para que me enseñes el camino Ser como tú Poder borrar Los recuerdos que me tienen vacío Mírame Corazón Dime ahora Cómo voy a olvidarte Si en mi mente tu voz se ha grabado Y también te veo en todas partes Me enseñaste A querer Pero no me enseñaste a olvidar Toma conmigo Una última copa Y regálame Una noche más Una noche más mi amor Es lo que te pido Y con esa tengo que olvidarte Chaparra ¿Cómo estás? Mi amor En mi mente platico contigo Ya te fuiste Ya no estás Pero entonces ¿por qué no te olvido? Quiero verte Una vez más Para que me enseñes el camino Ser como tú Poder borrar Los recuerdos que me tienen vacío Mírame Corazón Dime ahora Cómo voy a olvidarte Si en mi mente tu voz se ha grabado Y también te veo en todas partes Me enseñaste Me enseñaste A querer Pero no me enseñaste a olvidar Toma conmigo una última copa Para así ya poderte olvidar Música Música No puede ser Otra vez estoy solo Otra vez estoy triste Ahogado En mi soledad No es novedad Antes ya me habían dejado Antes ya me había emborrachado Por culpa De una mujer Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque De esta perra Soledad Quiero gritar Porque no puedo más Tu Dios me va a matar Regresa Regresa Por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré Música Música No es novedad Música Antes ya me habían dejado Antes ya me habían dejado Antes ya me habían borrachado Por culpa De una mujer Quiero saber Quiero saber Si alguien puede salvarme Si hay una mujer que me saque De esta perra Soledad Quiero gritar Quiero gritar Porque no puedo más Tu Dios me va a matar Regresa Por piedad Me encontrarás En el mismo lugar Si quieres regresar Ahí te esperaré Música Me he equivocado Me he enamorado De una mujer Que no está a mi lado Porque soy pobre No me querías Pero aún así Te di mi vida Hoy quiero verte Volver a hablarte Dime amor mío Donde te escondes Pa' irte a buscar Quiero entregarte Mi vida Ni vida Ni vida Ni vida Ni vida Ni vida Aunque sea pobre Trabajaré Pa' ti No más Música Y como te quiero Chiquita Porque soy pobre No me querías Pero aún así Te di mi vida Hoy quiero verte Volver a hablarte Volver a hablarte Dime amor mío Donde te escondes Pa' irte a buscar Quiero entregarte Mi vida Ni vida Ni vida Ni vida Ni vida Aunque sea pobre Trabajaré Pa' ti No más Escuchen amigos Les voy a contar La mujer que amaba Con otro se ha ido Una mala suerte Ha cubierto mi ser Hoy sufro una pena Y me encuentro herido De tanto que la amaba Hasta pude jurar Un amor eterno Por los siglos De los siglos Música Decía que me amaba Con todo su amor Cuando me besaba Cuando me besaba Mi corazón Vibraba Que mujer tan mala Tan ruin Y tan cruel Partió en mil pedazos Mi corazón Y mi alma Ahora se pasea Con su nuevo amor Me siento morir Poco a poco Por ella Es una traición Que no podré olvidar No se la deseo Ni a mi peor enemigo Por más que lo intento No me la puedo arrancar Me duermo Y la sueño Que ya está conmigo Ni el vino más fuerte Me puede hacer olvidar El triste recuerdo Que me tiene vacío Decía que me amaba Con todo su amor Cuando me besaba Mi corazón Vibraba Que mujer tan mala Tan ruin Y tan cruel Partió en mil pedazos Mi corazón Y mi alma Ahora se pasea Con su nuevo amor Me siento morir Poco a poco Por ella Es una traición Que no podré olvidar No se la deseo Ni a mi peor enemigo Por más que lo intento No me la puedo arrancar Me duermo Y la sueño Que ya está conmigo Ni el vino más fuerte Me puede hacer olvidar El triste recuerdo Que me tiene vacío Oh, 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 oh Oh, 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 oh Saliste de mi pecho, no hay remedio Volver a tu amistad, no hay esperanza Ya para mí, terminó aquella confianza Que yo tenía, separada para ti Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que no estábamos los dos, tranquilamente Ya para mí, todo es indiferente No hay remedio, este amor ya se acabó Música Saliste de mi pecho, no hay remedio Música Volver a tu amistad, no hay esperanza Música Que yo tenía, separada para ti Música Se acabaron las caricias de aquel tiempo Música Que no estábamos los dos, tranquilamente Música Y ya para mí, todo es indiferente Música No hay remedio, este amor ya se acabó Música 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 Adiós mal amor De mi te reíste y hasta me fregaste todo el corazón Música Adiós mal amor Música Me has dejado triste, humillado y solo y sin una ilusión Música Que te vaya bien Música Que encuentres cariño, que te de un placer Música 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 Te voy a olvidar, te voy a olvidar, pero al intentarlo me siento muy triste y vuelvo a llorar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Ya no sé qué hacer si seguir sufriendo o irte a buscar Ay, 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 ahora sí me fregaste ese corazón y el halo, ingrata Que te vaya bien, que encuentres cariño, que te de un placer Mientras yo aquí, sufriendo por ti, pero yo te juro que te olvidaré Te voy a olvidar, te voy a olvidar Pero al intentarlo me siento muy triste y vuelvo a llorar Te voy a olvidar, te voy a olvidar Ya no sé qué hacer si seguir sufriendo o irte a buscar Ay, mamá Que triste estoy Ay, qué triste estoy Me enamoré Pero te fuiste ayer Quiero saber, quiero saber si volverás Y que conmigo te quedarás Siento morir Si tú no estás Mi corazón Mi corazón Llora de dolor Si no vienes Me encontrarás En el panteón Ya sin dolor Ya sin dolor Y si no vienes Voy por ti, mamaceta Voy por ti Tierra calma Tierra calma Tierra calma Y que conmigo te quedarás Siento morir si tú no estás Mi corazón llora de dolor Si no vienes me encontrarás En el panteón llave sin dolor Tierra caliente ¿Qué pasó? De repente te busco y ya no estás No era cierto que me amabas de verdad O tal vez te fuiste sin mirar atrás Te fallé Te hice pasar mala vida y yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valore Si por eso te fuiste, perdóname Moriré Si no vienes esta noche Moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré Cuatrocientos mil veinte años Lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Vuelve Vuelve Y es que te quiero chiquilla Tierra caliente Te fallé Te fallé Te hice pasar mala vida y yo lo sé Siendo tú mi ángel y no te valore Si por eso te fuiste Si por eso te fuiste, perdóname Moriré Si no vienes esta noche, moriré Tengo hambre, tengo frío y tengo sed Sé que amarte con locura y con placer Lloraré Lloraré Cuatrocientos mil veinte años Lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daría eternamente mi querer Te esperaré Ya no quiero que me quieran No seas necia No dirijas tus miradas hacia mí Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vive sin mí como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Y vino el viento y lo que pasó Voló y nos separó a los dos Ya no quiero que me quieran No seas necia No olvides tus miradas hacia mí Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vive sin mí como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con la helada se secó Y esa milpa con la helada se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó Voló y nos separó a los dos Cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata te tienden la mano Si nada tienes ni quien te haga caso Por eso quiero que sobre mi tumba Solo me pongan una cruz de palo Que me sepulpen allá entre los montes Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristeza De nadie espero jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Alma que penas vas llevando Alma que penas vas llevando Acércate a mi puerta Suplícate llorando Alma que penas vas llevando Acércate a mi puerta Suplícate llorando Tú me enseñaste Tú me enseñaste tan solo a querer Tan solo olvidarte No puedo aprender Tú me enseñaste a querer Yo no sabía Tan solo olvidarte No aprendo todavía Alma que penas vas llevando Alma que penas vas llevando Acércate a mi puerta Suplícate llorando Tú me enseñaste tan solo a querer Tan solo olvidarte No puedo aprender Tú me enseñaste a querer Yo no sabía Tan solo olvidarte No aprendo todavía Alma en fin ya me despido Suplícate llorando Se va tu consentido Se va tu consentido Alma en fin ya me despido Suplícate llorando Se va tu consentido Tú me enseñaste tan solo a querer Tan solo olvidarte No puedo aprender Tú me enseñaste a querer Yo no sabía Tan solo olvidarte No aprendo todavía Calame Si quieres que me enoje No más calame Si te he tratado bien ¿Por qué me haces sufrir? Mejor dime la neta Si no eres Feliz Sabes bien Que estoy celoso Y quiero una explicación Si son amigos íntimos Ya olvídalo Parezco un machista Pero es Amor Cuéntame No mientas Y dime Que no es igual que yo Es frío Aburrido Y mal hablado Es un tipo sin clase Y se cree Un dios Sabes bien Que soy experto En sexo Y romántico Y ya estoy empadado De esta situación Que quieras darme celos Sin haber Razón No sirve para nada Nuestra relación Tierra Tierra Cali Cali Sabes bien Que estoy celoso Y quiero una explicación Si son amigos íntimos Si son amigos íntimos Y olvídalo Parezco un machista Pero es Amor Cuéntame No mientas Y dime Que no es igual que yo Es frío Aburrido Aburrido Y mal hablado Es un tipo sin clase Y se cree Un dios Sabes bien Que soy experto En sexo Y romántico Y ya estoy empadado De esta situación Que quieras darme celos Sin haber Razón No sirve para nada Nuestra relación Camino barrera No entendía razones Andando en la borrallera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto A cualquiera Usaba el bigote El cuadro apultado Su paño El cuello Enredado Calzones de manta Chamarra de cuero Traía apunteado El sombrero Sus pies campesinos Usaban guaches Y a veces A raíz andaba Pero le gustaba Pegar los mariachis La plata No le importaba Una botella De caña En la mano Gritaba Viva Zapata Porque era ranchero El indio sudiano Era hijo de Buena La mata La mata Era alto y vendado Muy ancho de espalda Su rostro mal Y cachado Su negra mirada Un aire Le daba Al buitre De la montaña Gabino barrera Gabino barrera Dieciocho Dieciocho descargas De mauser Sonar Sin darle tiempo De nada Gabino barrera Murió como mueren Los hombres De sombra De sagrado Por una morena Perdió Como pierden Los gallos En los tapas Donde andará Mi consentida Donde andará Mi consentida Donde andaran Aquellos ojos Soñadores Mi corazón Llora Y suspira Hoy le hace falta El calor De tus amores En mi jardín Sembra Claveles Y me juro Que volvería Cuando florearan Pero sin grata Ya no vuelve Ya llegó el tiempo En que las flores Se secarán Me matarán Las negras penas Si ya no vuelves Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así nunca jamás Vuelva a sufrir Yo me emborracho En las cantinas Dicen que el vino Es el que quita Un sentimiento Pero les juro Pero les juro Que es mentira Porque jamás Se me ha olvidado Lo que siento Me matarán Las negras penas Si ya no vuelves Sin su amor Voy a morir Será mejor Hallar la muerte Para que así nunca jamás Vuelva a sufrir Que bonita Chaparrita Llena de los ojos negros Por bonita Y cariñosa Mañana La vuelvo a ver Lo que si les aseguro Que no tardaré En saber En saber Quien es el dueño Del amor De esa mujer Si estoy dormido Estoy despierto Todas las noches La sueño Si estoy dormido Estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro Que me la voy A llevar A pasearla Por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Si estoy dormido Estoy despierto Todas las noches La sueño Si estoy dormido Estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro Que me la voy A llevar A pasearla Por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Amor Regresa por mi amor Regresa Que te esperaré Mi casa Está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa Claridad Ya no puedo estar así Ya no puedo estar sin ti Sumergido en esta soledad Nada más cierro los ojos Y miro tu rostro hermoso Que me mira y me sonríe Ya me estoy volviendo loco Pues ayer besé tu foto Y lloré sin descansar Amor Regresa por mi amor Regresa Que te esperaré Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa Claridad Ven a mis brazos Por favor Ven que yo te quiero abrazar Tú eres mi luna Eres mi sol Eres la más preciosa flor De las que yo quiero cortar Nada más cierro los ojos Y miro tu rostro hermoso Que me mira y me sonríe Ya no estoy volviendo loco Pues ayer besé tu foto Y lloré sin descansar Amor Regresa por mi amor Regresa Que te esperaré Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa Claridad Ven a mis brazos Por favor Ven que yo te quiero abrazar Eres mi luna Eres mi sol Eres la más preciosa flor De las que yo quiero cortar Amor Regresa Por mi amor Amor Regresa Por mi amor Amor Regresa Por mi amor Con la música de Tierra Calia Todo lo que da Y puro Tierra Caliente Y arriba Michoacán ¡Qué pasada! Cariñito Donde te hayas Con quien te andarás Paseando Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas Por rumbos de la huacana Te vieron cuando pasabas Por Sá Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde está Pa' que me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy Pa' ciudad hidalgo Tierra Caliente Y arriba Michoacán Fuga Tierra Caliente Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas De Cita Cuaroacuétamo De Apac Sin ganar Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita morena A Uruapan Iré a buscarte Tacámbaro Y Pedernales Pascuario Pascuario Y Villa Escalante También Ario De Rosales A ver si logro Encontrarte Para Remediar Mis males Caminos de Michoacán Y Pueblos Y Pueblos Que voy pasando Si saben en donde está Pa' que me la están negando Díganle que ando en Saguayo Y voy Pa' Ciudad Hidalgo Pa' Ciudad Hidalgo Quisiera olvidar Que tú ya no estás Y que te extraño Mi amor Quisiera dormir Y ya despertar Y que estemos juntos Los dos Me siento a morir Cuando tú te vas Triste llorando Digo Adiós Te amo Pero Adiós Te adoro Pero Adiós Te espero Pero Adiós Triste es decir Adiós Mi amor Que Diosito te acompañe Y vuelve por favor Que por siempre Que por siempre Te esperaré Quisiera dormir Y ya despertar Y que estemos juntos Los dos Me siento a morir Me siento a morir Cuando tú te vas Triste llorando Digo Adiós Te amo Pero Pero Adiós Te adoro Pero Adiós Te espero Pero Adiós Triste es decir Adiós Cariñito De mi vida Dime adiós Por que me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Un día con día te escribiré Para que sepas de mi Aunque yo me encuentre ausente Pensarás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas Riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compre la vida Ruega a Dios mucho por mi No me vayas a llorar Si en el día que muero yo Solo quiero que me guardes Luto ya en tu corazón Cariñito de mi vida Dime Dios por que me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Cariño santo Mira como ando Toda la culpa Toda la culpa La tienes tú Te quiero tanto Tú bien lo sabes Que eres mi vida Y mi adoración Cariño santo Cariño santo Como me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Es para olvidarte Ya está en mi copa Te vuelvo a ver Cariño santo Como me duele Que tus caricias No tenga yo Pero te juro Que aquí en mi pecho Se está muriendo Mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Es para olvidarte Ya está en mi copa Te vuelvo a ver Domingo 20 de mayo Del año 73 Mataron a Chema Arroyo Rico y joven a la vez Del gusto para el caballo Y para las armas también Su pistola en la cintura Y suficiente dinero Se reía de la fortuna Era amigo del gobierno Enamorado de su cuna Fue taretaro guerrero Había un baile allá en los lobos Donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos Luego se puso a tomar Lo he hecho yo ya ni modo Con él murió un caporal En ráfaga disparó Su rifleto M2 Contra de quien le pegó Y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió Pero también contestó Fue una viola hasta la sierra Pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra En una hamaca cargando A sepultarlo a su tierra Con dos musicas tocando Y como él había encargado De que cuando él se muriera Le bailaron su caballo Y hubo mucha borrachera Prieto a Zabache cantaron Sus amigos lo recuerdan Le cumplieron sus deseos Gracias a sus papacitos Amistades y dinero También a sus hermanitos Un orquesta y los norteños Cantando el borrachito Mira lo que te traje de ese colima De ese colima Mira lo que te traje de ese colima De ese colima Una peineta de oro Y una chalina Y una chalina Una peineta de oro Y una chalina Y una chalina Oye María Tu mamá viene Oye María Tu mamá viene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Mira lo que te traje de manzanilla De manzanilla Mira lo que te traje de manzanilla De manzanilla Una peineta de oro Y un anillo Y una anilla Una peineta de oro Y un anillo Y un anillo Oye María Tu mamá viene Oye María Tu mamá viene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Mira lo que te traje De la huascana De la huascana Mira lo que te traje De la huascana De la huascana Una peineta de oro Una pata Y otra pa' tu hermana Una peineta de oro Una pata Y otra pa' tu hermana Oye María Tu mamá viene Oye María Tu mamá viene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Ya estoy aquí chaparrita Vengo a ver Vengo a ver que me resuelves Deshoji una margarita Y me dijo que me tienes Ojitos de capulín ¿En qué tormentos ¿En qué tormentos me tienes? Escogí una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás Tú serás Mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina Te espero Dime que si chaparrita Porque de pena Me muero Yo Callejón del mar En el cielo alto Cerrito del calabazo Tarde con tarde Le canto A ver si así Me hace caso Ojitos de capulín Quisiera estar En tus brazos Ay, 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 ay En esta esquina Te espero Dime que si chaparrita Porque de pena Me muero Yo soy el borracho alegre Que llevo tres días tomando Agárrense muchachitas Agárrense muchachitas Porque ando de enamorado Con mi tequila en la mano La vida me vale un trago Soy nacido en Michoacán Me dicen muchacho alegre Aunque a algunos no les guste Le doy gusto Le doy gusto al gusto siempre Por eso traigo billetes Pa' gastarlos con mujeres Andale ve por la burra ¡Ciadurate! ¡Aaah! ¡Derriba el Michoacán! Que bonitos jaripeos, donde la paso gustando Bailándome mi caballo y una cerveza en la mano Ya viene el muchacho alegre La raza lo está esperando Me dicen muchacho alegre, pero soy borracho alegre Si un día no me echo un trago, me siento un hombre sin suerte Por eso es que ando tomando Para no estar triste siempre Por querer salir de pobre vine a Estados Unidos Porque allá en mi parcela trabajaba como burro Pero no quería llover y no se me dio ni un surco Cuando me vine pa'l norte, me prestaron un dinero Ahora tengo mi trabajo, voy a pagar lo que debo Y mandarle algo a mis padres, para que siembren de nuevo En el año 2008, todo marchaba muy bien Pero allá en el 2009, a qué susto me llevé Mucha gente sus trabajos, comenzaban a perder Para colmo de los males, me pegó una enfermedad Mis ingresos ya bajaron, pero me voy a regresar Con el dinero que tengo, un negocio echaré a andar La gente allá en mi pueblo, al cerro pasean un santo Para que llueva le piden, y mi novia está rezando Le pide a Dios que regrese, para luego ya casarnos A maldita economía, a todos nos ha fregado Ya me voy para mi rancho, mientras pasa este relajo Con mi novia y mis padres, lucharemos sin descanso Yo estoy acá, muy lejos donde nací Cruzé el río Bravo, para poder llegar aquí Mi madre santa, su bendición Yo puso en mí, y mi reina amada Un beso me dio al partir Yo ya me voy, a la tierra donde nací Extraño a mis viejos, y a mi amada que me espera ahí Yo ya me voy, mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños, y en mi pueblo quiero morir El canto de los grillos, por la noche me han de arrullar Y por las mañanas, los gallos me cantarán Y por las tardes, los juegos me esperarán Y con mis amigos, al cerro vamos a sembrar Yo ya me voy, yo ya me voy, a la tierra donde nací Extraño a mis viejos, y a mi amada que me espera ahí Yo ya me voy, mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños, y en mi pueblo quiero morir Como extraño a mi tierra tan querida Tierra linda, donde vive ahora mi amor Yo me vine y juré que regresaría No me importa, en este año yo me voy Oh Dios mío, dame licencia ir un día Si no vuelvo, que triste sería yo Sigo siendo de corazón muy ranchero Aunque el cuero, un poco se me arrugó Y como extraño a esa tierra tan querida Yo sé que ahora he ganado mucho dinero Y en mi rancho, y en mi rancho quisiera gastármelo Yo me vine y juré que regresaría No me importa, en este año yo me voy Oh Dios mío, dame licencia ir un día Si no vuelvo, que triste sería yo Sigo siendo de corazón muy ranchero Aunque el cuero, un poco se me arrugó Ya he perdido la razón, ya perdí tu corazón Porque te vas de mi lado Mírame que triste estoy En la calle sin comer Como un perro amarrado Y aunque culpable así soy Porque te alejes de mí Te confieso que te extraño No, no, no te olvidaré Aunque de una vez Yo me vuelva loco por ti No, no descansaré Hasta no tener Tu cuerpo desnudo en mi habitación Y por siempre Tierra calma Mírame que triste estoy En la calle sin comer Como un perro amarrado Y aunque culpable así soy Porque te alejes de mí Te confieso que te extraño No, no te olvidaré Aunque de una vez Yo me vuelva loco por ti No, no descansaré Hasta no tener Tu cuerpo desnudo en mi habitación Ya no merezco tu amor Porque soy un mal nacido No, no quieres saber No quieres saber de mí Por mujeriego que he sido Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de mala hierba Y te pido que me perdones Una vez más Muchas veces prometí Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregue a esa niña Y me entregue a esa niña Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de Porque soy de mala hierba Ay, y dale otra vez Porque Y el brocán Ah, que lindo amor Es el que tú y yo tenemos Y es que tú y yo Siempre nos entendemos Siempre te amaré Aunque se acaben los tiempos Seguro que ahora estoy Que para mí eres mi gloria Y algunos por ardo Nos quieren cambiar la historia Nos tienen envidia Envidia al amor que nos tenemos Quieren que tú y yo Algún día nos peleemos No les gusta nuestra felicidad Vamos a ignorarlos Y así ya no podrán hacernos daño Tú y yo estaremos juntos Para siempre Solo la muerte nos va a separar Ay, y ya no hagas caso a tantas cosas que dice la gente Mi mochul hermosa Mi mochul hermosa Y ya no hagas caso a tantas cosas que dice la gente Y ya no hagas caso a tantas cosas que se acaben Y ya no hagas caso a tantas cosas que se acaben Y ya no podrán hacernos daño Tú y yo estaremos juntos para siempre Solo la muerte nos va a separar Que importa que me digan arrastrado No le hace que me digan que estoy mal No soy el último ni el primero Que por una mujer ha de llorar Porque me enamoré de algo imposible Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo ¿Por qué me enamoré de algo imposible? Si a ti solo te gusta vacilar Bien dicen con dinero baila el perro Y yo estoy como perro sin bailar Si te has marchado ¿Por qué yo sigo tan ilusionado? ¿Por qué me siento solo sin tus brazos? Si nunca fue sincero tu amor Dios los bendiga Y te perdone todas tus mentiras Yo ya te perdoné y te lo aseguro Que en el mundo no hay otro como yo Era un 5 de febrero Que hasta me duele contar Se mataron dos valientes Nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente Para poder disparar José era un gran amigo Nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo Pasante de judicial Lo que pasó ahí en la huina Nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta Solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito Le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente Aquella era su región José mostró su alegría Cuando escuchó una canción Cinco brazos tiró Miguel pronto se acercó Como él era judicial Le fue a llamar la atención José cumplió su deseo Nadie lo puede dudar De morir como los hombres Algunos le oyen contar Quería morir frente a frente Pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan Nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo Amigo en carta cabal De las broncas que tenía Nunca se supo rajar Un día salió del aguaje Iba rumbo a Paxingán De pronto miró un reptel El cual se logró burlar Quería mucho a su pistola No se las quiso dejar Las armas son peligrosas Con ellas no hay que jugar Si te las pide la vez Que te cuesta si las das Pistolas son las que sobran La vida no vuelve más Ya perdiste la cabeza Y ahora te gusta pistear Cuando tú me regañabas Cuando me iba a farrandear Te sonó el celular Y te hablan unas amigas Que ya está listo el party En el nightclub la movida Veniste cinco botellas Porque así me gusta a mí Solo que hay hombres Bailando en el tubo VIP Me estás haciendo enojar Pues no quieres aplacarte Yo te enseñé este camino Ahora tengo que aguantarme Solo te pido chiquita No vayas a traicionarme Dicen que soy un cualquiera Que no hay nadie Que me alcance No más no me pongas cuernos Porque ahí sí vale mauser Y esto es puro tierra cali Pediste cinco botellas Porque así me gusta a mí Solo que hay hombres bailando En el tubo VIP Me estás haciendo enojar Pues no quieres aplacarte Yo te enseñé este camino Ahora tengo que aguantarte Solo te pido chiquita No vayas a traicionarme Dicen que soy un cualquiera Que no hay nadie que me alcance No más no me pongas cuernos Porque ahí sí vale mauser Tierra caliente Criado entre las nopaleras Yo soy de tierra caliente Criado entre las nopaleras Criado entre las nopaleras Nací en un acuno humilde Pobremente me mantuve Mi padre fue un albañil Trabajo hasta que yo pude Trabajo hasta que yo pude Que humilde es toda mi raza De michoacán y guerrero Si tú les brindas respeto Hay respeto de regreso Eso me enseño mi padre A defenderme en aprietos Y sigo tus consejos Y esto es puro tierra caliente Llevé a pasear una guacha De Huétamo a Paxingán Mujeres muy cariñosas Que a mí me gusta portar Arriba tierra caliente Donde me gusta pistear En los Estados Unidos Ya conocen mis pendientes Voy a exportarle a los gringos Mil cajas de agua ardiente Que viva toda mi raza Arriba tierra caliente No te quiero ver llorar Cariñito de mi vida Que si no te puedo ver Es culpa de tu familia Ellos me cierran la puerta Y me mandan a la chifla Y si no me quieren ver ¿Por qué no cierran los ojos? Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Y si no te quieren dar cariñito Ya no llores Que te voy a robar Porque yo así sé quererte No le hace que me echen los perros Verdad Dios Que yo fui un mujeriego Eso que les interesa Desde que te conocí Cambia hasta mi tristeza Ahora soy solo pa' ti Y te quiero a la buena Y te quiero a la buena Y si no me quieren ver ¿Por qué no cierran los ojos? Si también tienen amores Porque son escándalos Lo que pasa es que soy pobre Y pa' ti quieren a otro Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Voy a pedirles tu mano A ver si ahora tengo suerte Y si no te quieren dar cariñito Tú ya no llores Que te voy a robar Porque yo así sé quererte Año del 66 Michoacán viste de gloria Pues ha nacido un gran gallo Con sangre escribe su historia Pues con sus garras de acero Ha eliminado la escoria Humilde entre los humildes Por la ley he respetado La judicial y los sardos Siempre se la han persinado Con su vereta en el cinto Por las hembras codiciado Con sangre real en las penas De inteligencia adoptado Compañero de la muerte Y abogado del diablo Para el vuelo muy certero La águila real es llamado En su trocona del año Se pasea por todos lados Por Cualcomán y Tepeque Son sus terrenos pisados De los Estados Unidos Él es el rey del mercado De Colombia a Michoacán Al cielo se ve polar Con toneladas de polvo Cruzar el águila real Varios millones de verdes Que a Las Vegas va a gastar Con sangre real en las penas De inteligencia adoptado Compañero de la muerte Y abogado del diablo Para el vuelo muy certero La águila real es llamado Que lejos estoy del suelo Donde he nacido La inmensa nostalgia invade Mis sentimientos Y al verme tan solo y triste Cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Quisiera llorar Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Me encuentro sin luz Y sin amor Y al verme tan solo y triste Cual hoja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Quisiera llorar Oh tierra del sol Quisiera llorar Y al verme tan solo y triste Sentimientos ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma Se apagó Y échale a mis chavos De tierra caliente Y aquí con Tierra cal Amor mío donde estarás Cuanto te extraño El perfume El perfume de las rosas Me recuerda a ti En vez de hacerte feliz Te hice daño Mil perdones te pido Pero vuelve a mí Pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo Oír tu voz ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi almohada le haga El amor El amor ¿Cómo me haces falta? Ya regresa que la luz de mi alma Se apagó Chavos En vez de hacerte feliz Te hice daño Mil perdones Mil perdones te pido Pero vuelve a mí ¿Cómo me haces falta? Me hace falta sentir tu cuerpo Oír tu voz ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? Ni modo que a mi almohada le haga Se apagó Se apagó Fuga 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 Ir na Cali Vivo Pensando en ti Siempre vivo Me acuerdo de ti Y suspiro Y suspiro Sin ti Mi vida no puedo estar Sueño Que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar No quiero volver a despertar Es que te amo Es que te amo Te amo y te extraño Te juro amor La soledad no hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo Es que te amo Es que te amo Y te amo Y te extraño Como un fantasma Caminando entre humanos Si no regresas Me voy a matar Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali Sueño Que estás conmigo entre mis brazos Que hacemos el amor sin descanso No quiero volver a despertar Tierra Cali Es que te amo Es que te amo Y te amo Y te extraño Te juro amor La soledad me hace daño Se ha convertido en mi enfermedad Es que te amo Es que te amo Y te extraño Como un fantasma Caminando entre humanos Si no regresas Me voy a matar Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali Tierra Cali No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazo Si tú te vas de mí No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las lábadas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando No me dejes llorando No me dejes llorando Si apenas te vas Si te vas moriría esta noche sin tu amor Ven, que mi cama te extraña Todavía las lábanas tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas me pierdo sin tu amor No, no te vayas mi vida Si te vas moriría esta noche sin tu amor